Pasa la vida y el tiempo, no se queda quieto Llegó el silencio y el frío con la soledad ¿Qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar, que aún no termina el juego Volver a empezar, que no se apague el juego Queda mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar Si fueron los aplausos y algunos recuerdos Y el eco de la gloria duerme en un placar Yo seguiré adelante atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde Para volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar, que aún no termina el juego Volver a empezar, que no se apague el juego Que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar Volver a intentar Volver a empezar, que aún no termina el juego Volver a empezar, que aún no termina el juego Volver a empezar, que aún no termina el juego Volver a empezar, que aún no termina el juego Volver a entender, que aún no termina el juego Yo no sé cómo empezó Solo sé qué sucedió Fue tal vez sin darme cuenta No podía ver la luz Hasta que cerré mis ojos Y desperté pensando en vos A veces me parece Que es toda una locura Como un sueño sin sentido Y mientras estás lejos Yo espero siempre aquí Que lo nuestro vuelva a ser Porque pude comprender Que sos el amor de mi vida Me lo dice mi corazón Que no te olvida Ahora tengo una razón Para existir Para vivir Y puedo ser feliz Porque ahora sé Que sos el amor de mi vida Me lo dice mi corazón Que no te olvida Que no te olvida Porque tengo una ilusión Para compartir Puedo decir Lo que siento es de verdad Hoy veo el sol brillar Y en mi mente tu recuerdo Está creciendo cada día Para que puedas volver A encontrarte en mi camino Y ser el centro de mi vida Quizás si te propongo La mágica aventura De estar juntos para siempre Que seas quien espera En cada atardecer Ni una estrella descubrir Y te pueda repetir Y te pueda repetir Que sos el amor de mi vida Me lo dice mi corazón Que no te olvida Ahora tengo una razón Para existir Para vivir Y puedo ser feliz Ahora sé Que sos el amor de mi vida Sos el amor de mi vida Sos el amor de mi vida Mero dice mi corazón Que no te olvida Ahora tengo una razón Ahora tengo una razón Para existir Para vivir No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y sé paciente Lleva poca carga A nada te aferres Porque en este mundo Nada es para siempre Búscate una estrella Que sea tu guía No oieras a nadie Reparte alegría Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días Y si alguien te engaña Al decir te quiero Pon más leña al fuego Y empieza de nuevo No dejes que caigan Tus sueños al suelo Que mientras más amas Más cerca está el cielo Grita contra el odio Contra la mentira Que la guerra es muerte Y la paz es vida Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida Celebra la vida Y deja en la tierra Tu mejor semilla Celebra la vida Celebra la vida Que es mucho más bella Cuando tú me miras Cuando tú me miras Celebra la vida Celebra la vida Quiero que sea esta noche Solo un recuerdo Quiero arrancarte Por siempre De mi corazón Porque nos une Un destino Equivocado Que por desear Lo imposible Nos llenará De dolor Aléjate Olvídame Será mejor Quiero borrar Tu recuerdo Antes que salga El sol Muera esta noche El deseo Y si no guardo El secreto Voy a pagar Con mi vida Por esta traición Bajo este manto De olvido No habrá testigos Nada en el mundo Nada en el mundo Me hará confesar La verdad Y aunque ella no sienta culpa Por lo que hicimos Me ocultaré en el silencio Para no herir Para no herir Alguien más Aléjate Olvídame Será mejor Quiero borrar Tu recuerdo Antes que salga El sol Muera esta noche Muera esta noche El deseo Y si no guardo El secreto Voy a pagar Con mi vida Por esta traición Aléjate Olvídame Será mejor Por esta traición Por esta traición Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos difíciles de caminarlos Y no encuentro la soledad Y no encuentro la soledad Yo pensaba que la vida Era distinta Y cuando era chiquitito Yo creía que las cosas Eran fácil Como hacer Que mi madre preocupada Mi papá se esperaba Por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta Que tanto así lo es Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mi hermano y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la peleo hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Y no encuentro la soledad Yo pensaba que la vida Era distinta Y cuando era chiquitito Yo creía que las cosas Eran fácil como hacer Que mi madre preocupada Se esperaba por darme todo lo que Necesitaba Yo me doy cuenta que tanto así lo es Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mi hermano y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la peleo hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así ¡Suscríbete y cariño! ¡Suscríbete! No te guía, no te guía, no te guía No te guía, no te guía, no te guía No te guía, no te guía, no te guía, no te guía No te guía, no te guía, no te guía, no te guía No te guía, no te guía, no te guía, no te guía No te guía, no te guía, no te guía No te guía, no te guía, no te guía, no te guía No te guía, no te guía, no te guía No te guía, no te guía, no te guía, no te guía No te guía, no te guía, no te guía No te guía, no te guía, no te guía, no te guía No te guía